Música Ten cuidado si lo ves de cerca o de lejos Mi primo reduce y mira al espejo Vamos con la caja en el maletero Lo siento mamá si fue por dinero El hijo de un poli ahora rapero Y el hijo de un gaster quiere ser madero Lo siento por ello, cosas delguero Los cambré pasaron, en mi mesa comieron Tú no has visto droga, tampoco has currao Tenías de dos y estabas parao Mamá y papá pagaban al contado Pero tú no sabes lo que me has sudado Quemé un coche, salí mal parado Lo siento por todos los disgustos que he dado Pero ni la muerte me quiere a su lado Lo que presumías, te lo han chuleao Joaquín alocao, siempre estoy de risas Me quieren meter a asociación ilícita No conocen brother, no es tontería A ti te conocen por cantar paridas Tu piba echa agüita si canta un tema Pero canto criminal, no pa' cuatro nenas Estuve en calabozo y comidia cepa Me llevaron detenido, delante la vieja Tú me cantas, yeka, si eres más que el perla Si no has tenido en el bloque reyertas Ajusté de cuentas, compra y venta Con el Gonzalo Corsa 170 Si pasan los tiros, llueve peinetas El magre del bajo que regatea El lote que llevo de bicicleta Si lo quieres bien, a mí no me mareas Estoy todos los días pensando en la trancha Tengo que alimentar mi panza Comprarme un piso con dos terrazas Ponerla a mi jeva en sus dos tetazas Comprarle a la mama una casa Si no es por la buena, será por las malas A pico y para, no se descansa ¿Quién dijo que la puta bestia está mansa? ¿Quién dijo que la puta bestia está mansa? ¿Quién dijo que la puta bestia está mansa? Si no es por la buena, será por las malas A pico y para, no se descansa ¿Quién dijo que la puta bestia está? Ayer de niño iba en BMX Soy Rulo con el Puyoti fumando cherry Rulo uno tras otro pa' calmar la crisis De ansiedad por pensar que ya no están aquí Rest y pipa los míos que están en el cielo Salud y buena suerte pa' del agujero Brindo por estar vivo aunque ya no bebo Celebro que estoy vivo sintiéndome muerto Regando el huerto, siempre hay recojo Aunque no esté en nada, siempre ando al loro De pipas y bobos, de genas y lobos De ranas y monos, de los putos tombos El mejor en esto me lo dijo Lolo Darío un infarto si sus cuento un poco Me creo Plus League, en Madrid, en Monjo Y con un cinto en la mano justo a to' mi combo Me levanto de resaca de tantos porros Mirar a este flaco, se lo suelta gordo El dedo en el ano, eso la da más morbo Me levanto de resaca de tantos Gracias por ver el video